¡Suscríbete! 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 Igual fuiste con Flash, pociones, todo eso que te dije Sí Igual me he boto de la plataforma Ya no es porque te mueres directamente, es porque te caes porque sos un boludo Es que no sé, creo que lo tienes que mirar a los ojos Estar constantes Y decirle cosas lindas De ahí salen más personajes Ya te olvidas de los ojos, pute, ya Ah... Bueno Tumba y a la reina araña Vos Javier, también salís con la druida? ¿Ricardo? Bueno, esto es otra cosa ¿Ricardo? Buena pregunta Ah, no sabía que no estaba jugando, no me di cuenta Bueno Eh... Especialista Eh... ¿Sabes qué? No, no dije nada Andá con... No, andá con ACO de vuelta Y... Andá vos con algún tanque... Anderito Me lo cambié de lugar a... Anderito y yo Antes los tendría al rey Y capaz que porque re lo dio... Javier Ah... Mirá, es verdad Yo así no juego, loco Ah, te mareé Jajaja Voy saliendo Es... Debe ser un problema No, 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 no Está saboreando Está rico, Ricardo Un tanque No, dos super no Ah, ellos, uno me da cuenta Bien No van a dejar a Stukov entonces clavado al piso tirando tentáculo Probablemente Bueno, misma mago Y yo soy healer Si sacas al perro No se, no, Ana no convendría O si Llevo a Ana Más que nada por el Redux heal y para... Aún no te pregunto, Javier, vos siempre decís que no Eh... No, otro, otro que levante la vida más... Más rápido Si, en ese caso puede ser a Morales No, a Gabriel no Puede ser a Morales para que le ayudes a... Me cagaron mucho, a Gabriel Después de vida iramos con los Morales Guau Malfurión Erradicaremos a los débiles Jaina y Garrosh Pues si la van a apagar a Mayer Aaaaaah 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 Si, si porque si yo un Grava con el cohete Va a ser un Quirón Aaaaaah Aaaaaah ¿Qué estás hablando Ricardo? Aaaaaah 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 Si, no se, no me doy cuenta Ese Chen Tu cognidad el 15 ¿Pero tincho que te parece? Hay la enana se llama, tenía, tenía que ser ¿Qué te parece? Hay la consiga el... ¿Qué? El nuevo héroe ¿Qué te parece? Me parece... Que va a estar bueno en el sentido por la curación El hecho de poder tirar varias frasquitos Porque tiene, ya de por si tiene más curación que Ana No creo que ver cuándo tiene ese de la CUP Oye, Jaina consigue el bloque cuando completa la CUP, ¿no? Si Fuera por talento Si, 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 si Entonces, fíjate Aaaaaah Así que hasta, por lo menos, en nivel 10 puedo tirarle la... la piro Claro Jajaja Entendés lo ilógico de eso, pero bueno Si, si Si es mala la Jaina va a tardar mucho más, así que Pero bueno, nada, el problema... Que le tiene que prestar mucha atención es si o si a Garrosh Que me la Garrosh Porque probablemente quiere hacer un combo tipo tira Garrosh Y el otro boludo está tirando ya de los tentáculos Voy a estar atentos al salvaguarda para que lo de Rebole Quédense un poco atrás, no avance mucho Por ojalá Bueno, me voy al corecho Jajaja Vamos a hacer que gaste la gana Esto de puta, boludo Y ahí va el minion Ah, espera, necesito que te lleves esto Vaya учando que, co Lux set Vale venga a buscar un Globe Autónomo Aguera que te da no hay javier uno te va Cuartle Dos Cuartle todo super encima te van los hitters bien pongo muy rapido creo que eso esta esperando eh matalo robarte robarte ay no hay que tardé mucho cura boludo para que te salve vos pero si no cura una mierda esta bosta me re cagaron era mejor el caduce de antes creo que su combo va mas con yukrat y garrosh mmmm porque ahi creo que te quiere empujar nos quieren rebolear con todas las ganas si puede ser para lily llevate esa se la llevo no si buena lily guarda a ricardo que esta por ahi garrosh ok es mas me doy no esta ahi esta aca abajo pero ya no necesita una cosa necesita no se quien es mas malo si andrito tirando gancho o garrosh tirando la la W digo la E igual John retirando granada si boludo que hombre parecen las olimpiadas paraolimpicas estas agarra ah rian pueden tener un hijo igual ari ay boludo jejeje y ahora agarras que mierda bien arroj que me estan pegando a lindos vuelvan a sus lineas nadie los quiere aqui vamos lento con la gema tanto que se esta tornando aburrida que malo que se op igual esta subiendo yungradam ricardo gracias por decirme lo que jode el slow ese duele puta ya me base todo el mana tirando ganchos ni uno no jalaste lo bueno es que el garaje dice donde esta el fogonazo ah ah ya voy yo lo tiro ahi a cualquiera y el chambado y se para adentro es un crack boludo, lo quiero siempre en ese equipo es para mostrar la fiereza que tienen los orcos si son bastante fieras la verdad Esa fue buena Hay que admitirlo ¿Cómo va esa mierda? 15 Oye, tenemos para pagar Nos falta uno No sé si te diste cuenta que estamos tratando de pagar Pero tenemos a alguien llamado Que no nos deja Ya apagué Que carado que es el jonkra, boludo Listo, listo, 6, 6 Dale, que falta aquí Digo, 5 ¿Qué me estás controlando la quest, pelotudo? Si, pelotudo, porque estoy re nervioso Y quiero que termines esa bosta una vez ¿Por qué te pones nervioso en mi quest? Porque siento que estamos tardando mucho Es tu cove de mierda La gema Voy abajo Bueno, anda, saluda Ahí está, mira Qué trucazo, eh Vamos a parar arriba La guarda, Ricardo Es cierto que me voy a con la trampa, que boludo Uy, qué lagazo feo que me tiró Por eso te es bastante malo Bueno, baja, vale Bueno, baja, vale Esa grana no sabe dónde quiere ir Bueno, no dejen pagar que ellos ya tienen Carajo Si no hacía eso, boludo Zafado Bueno Eh, ya fue Hay que matar a cada Lili 17 Bueno Chicos Que? Aparte de matar a Lili que tiene 17 y la tenia sola Ah, me estaba jugando, yo Me estaba jugando en el top No sabía si me estaba, si estabas hablando en clave Si, en clave de ir a matar a Lili Ah, eso significaba Claro, porque tiene una Lili, para Arre Tu cop Tiene ulti, ellos también Buena Eso no sabía Detengo Carajo, esa Jaina No tengo energía Ay, carajo Qué crack ese K-Delta Lord Bien Oye, cualquier día que fue a propósito Los envidios se dirían que es casualidad Eh, voy a, por las dudas, a fijarme si me están pagando Lo jalo, no? Eso traspasa Si, pero no llevas hasta aquí que no completen el cost La Jaina quiere pagar Sabian porque no estoy bien Oye, mira, mira, mira Ah, le dicen lo primero que hace Ya, primero toma el campamento y después la otra vez jajajaja OLE Alguien tiene parada de vuelta, se le dan Yo tengo una Apagala Apagala, apagala, apagala Mira si la parada de vuelta Aja ¿Qué es eso? ¿No ves que lo estoy pagando atapando el otro? No destruyas su sueño de hacer DPS Falta 5 segundos para ulti Llevala, la agarro, yo se va, llévasela Todos quieren compartir mi amor Vamos Mire esa Jaina No te puedo curar Tengo energía Yo no tengo más nada, amor, amor Tengo para por la vieja En realidad si decía, pero es como que les tengo que decir como me queda 25, ¿no? Bien Ah, vaya nada la fuente ¿Hay un tito? Si te digo que si vas Si Definitivamente Vamos por el port Agarrenlo Agarrenlo Uh, se la llevó toda, verá Ah, se murió Eh, el venero vieja Ahí está Ah, Jiget no se acordó que la llevó Estaba diseo que yo sé que estaba muerto ¿Qué vale eso a Verroge? Te voy a curar del bicho Voy a curar el bicho Se fue antes Da buena energy Bien Tan fuerte tenía que podía arrancar la pared ahí Ven bicho, bicho yo me convertí Tuve Jaina Jaina, vamos Jaina Mirá la encargada del zoológico No Es una verga Más verga ese otro que le tira ulti nada más para agarrarlo La kill Evidente Recién caigo que fue con dragón la boluda de Lily Si 30 pies Por lo menos la puedo ativar una vez Yo fui con la nave y todavía no lo sé Se hace La nave, para que mierda que se hace Porque pensé que este va a estar más complicado Y vamos a tener que ir ya para acá, no No Salí, salí, salí No tengo energía No tengo energía No tengo energía No tengo energía No hay que leer Me quema, no hay que ir Que suena, no hay que ir Y no hay que ir A ver, no hay que ir ¿Qué, boludo? No hacen nada. No tienen huevo. Ahora está Ricardo ahí. Oh, cayó, cayó el otro. Así ando de pato. Rápido, carajo. Quiero tanquear. Mirá Goche. No tengo energía para curarte Ricardo. Se cae un montón seguro. Vamos, estamos diarrea. ¿Qué te pasa, Garrosh? La concha a tu madre. Nooo. Mirá. Está Garrosh acá atrás, si les interesa. ¿Qué quiero Garrosh, boludo? Ese te muerde, te rajone. No se desapareció. Ah, es el mágico. Ahí está Garrosh. Pelea de guardas. Pero Garrosh no está gordo. Es más, tiene más espalda que todo. LoL. Pelea de support. Es el doble support, papá. Javier se come todas las bombas y al final es vulnerable. No tengo energía, boludo. Fijate que no te estoy mintiendo. Ahí. Ahí está, loco. Uno solo mataron. A ver, mirá. Vete a Ricardo. ¿Quién se murió? A ver, Ricardo. Report. Report por cagarnos el Flawless. Si no me curas, como voy a... Si, te mueriste solo en la línea de arriba contra una Jaina, creo. Javier, MVP. Chucha. Si, boludo, que más que estuvimos. Es porque reinicio la cosa.